Estoy enamorado de ti Cuando tú me haces así Won't you unwind it all over me Estoy enamorado de ti Cuando tú me haces así Hasta el amanecer Baby, you and I, we're gonna lose our heads You can take the lead Déjame cumplir todas tus fantasies Yo sé que tal vez conmigo te vas No digas que no Oh, 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 oh Estamos bien a piel Si me pides más Mami te lo veo Oh, 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 oh Olvídate del paso, dale baby, síbete otro paso Putándome en la vista hace rato, el hombre condenado Si baby tú no estás a mi lado, en la oscuridad eres mi rayo Y dile a él, que te conquisté, que eres mi mujer Y no lo quieres ver, quieres ver, no sé qué tal I don't like you, no, I love you I don't like you, no, I love you Déjate llevar, que me tienes mal Estoy enamorado de ti Y déjame probar, tu manera tan sensual Estoy enamorado de ti, cuando tú me haces así Déjate llevar, que me tienes mal Estoy enamorado de ti Déjame probar, tu manera tan sensual Estoy enamorado de ti, cuando tú me haces así Would you rise up, come and meet me in the sky Hey, amá, don't you trust me, no, you know who it is Si es de yo, con de troz, en de swaganas Estoy enamorado de ti Cuando tú me haces así Won't you unwind it all over me Estoy enamorado de ti Cuando tú me haces así Hasta el amanecer Baby, you and I We're gonna lose our hands And you can take the lead Déjame cumplir todas tus fantasies Yo sé que tal vez conmigo te vas No digas que no Oh, 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 oh Estamos bien a ver Si me pides más Mami, te lo quiero Oh, 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 oh Y ya te va Que me tienes mal Estoy enamorado de ti Y déjame probar De manera tan sensual Estoy enamorado de ti Cuando tú me haces así Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Olvídate del paso Dale, baby, sí, vete otro paso Quitándome la vista hace rato De un hombre condenado Baby, tú no estás a mi lado En la oscuridad eres mi rayo Y dile a él Que te conquisté Que eres mi mujer Y no lo quieres ver ¿Quieres ver? Yo sé que tal vez conmigo te vas No digas que no Oh, 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 oh Estamos piel a piel Si me pides más Mamita, los dos Oh, 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 oh Dejate llevar Que me tienes mal Estoy enamorado de ti Y déjame probar Tu manera muy sexual Estoy enamorado de ti Cuando tú me haces así Déjate llevar Que me tienes mal Estoy enamorado de ti Y déjame probar Una tela tan sensual Estoy enamorado de ti Cuando tú me haces así Ey yo ma You know who it is C-S-T-O Con Detroit And the swag and us Dale, dale play Nos fuimos